Con el ánimo bien, más o menos. Bueno, vamos a echarle ánimo. Traigo yo mi presentación, mi nombre es Yai Dalí, vengo de parte de Gigabyte, soy representante de la marca para la zona norte y para la zona sur. Me tocó darles esta charla en esta noche, ¿ok? La presentación viene a grandes rasgos de lo que es Gigabyte, de algunas de las cosas que nosotros manejamos, pero lo importante es que van a ser las dudas que ustedes tengan, ¿ok? No importa qué tipo de duda sea, no importa que no sea de lo que estemos hablando en ese momento, pregunten y aquí para resolverlo, ¿ok? Entonces, todos los que quieran preguntar que sea de la marca, con todo gusto, aquí lo resolvemos. Ahí luego me preguntan cosas medias extrañas y no. Bueno, la marca, me imagino que todos la conocen, ¿hay alguien que no conozca la marca? Todos la reconocemos, Gigabyte es una marca que tiene 30 años en el mercado, somos líderes en la industria del motherboard, hacemos algunas otras cosas como laptop, tarjetas de video, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestro principal producto obviamente es el motherboard. Por ejemplo, tenemos la BRICS, soluciones empresariales y las placas obviamente. Esta noche lo que queremos es hablarles de cómo hacer un balance óptimo para la solución que ustedes estén buscando. ¿Por qué venimos a hablar de esto? Traíamos varios temas y fue un poquito difícil seleccionar cuál hablar esta noche, pero nos hemos dado cuenta que al momento de comprar una PC, batallamos un poquito en seleccionar los componentes que vamos a usar. Primero, obviamente por el presupuesto, que es lo más importante, y en segundo, por desinformación acerca de lo que necesitamos. Por ejemplo, llega un diseñador gráfico, alguien que va a utilizar AutoCAD, alguien que va a utilizar algún programa de rendereo, de rendero 3D, y terminan comprando productos gaming cuando ese no es el producto óptimo para el rendereo. Es totalmente lo contrario. Entonces, terminan haciendo una máquina de 15, 20 mil pesos que termina sin funcionarles para lo que ellos necesitan. Cuando pudieron haberse gastado lo mismo o menos para una máquina que sí les iba a funcionar. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros queremos que ustedes sepan, cómo identificar cada una de las placas, cada uno de los productos, para qué son y cómo empezar a hacer el mix. Primero, ¿qué es la tarjeta madre? ¿Todos saben lo que es la tarjeta madre? ¿Hay alguien que no esté familiarizado con este nombre? Perfecto. Entonces, todos sabemos lo que es un motherboard, sabemos para qué sirve, debemos de saber qué es el tronco básico de nuestra computadora, porque ahí es donde vamos a conectar todo. Si nuestro motherboard no es el indicado, después de lo que le vayamos conectando, no va a ser suficiente la placa para darle el servicio. Los componentes que nosotros instalamos normalmente, obviamente es el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, tarjetas de video, fuentes de poder, tarjetas de sonido periférico, tarjeta de redes, lectura y escritura, y obviamente los sistemas de enfriamiento. Al nosotros ir, si queremos ensamblar la placa, vamos al menos a necesitar la mitad de estas cosas que vienen aquí. Me imagino que todos están familiarizados con todo esto, ¿verdad? Hay algunas cosas que ya no se usan, por ejemplo, los sistemas ópticos ya no se usan, las tarjetas de sonido ya no se usan, porque la tarjeta de sonido que trae la placa ya es suficiente, o incluso mayor que muchas de las tarjetas de sonido, entre otras cosas. La tarjeta de video es... Depende de lo que van a querer hacer, va a ser esencial saber escoger la que vamos a necesitar, y obviamente el procesador. ¿Por qué es importante la selección de la tarjeta madre? Es importante porque de aquí vamos a conectar todo, y también nos va a dar los periféricos, conexiones y líneas PSI Express, para después utilizarlas. Aquí viene una imagen de los MOSFET, porque también depende de la placa, es la resistencia eléctrica que va a manejar para el procesador. O sea, si yo escojo un procesador Core i7, que es de la gama más alta, y le pongo la motherboard más baja, ¿qué va a pasar? El rendimiento no va a ser el óptimo, la tarjeta se va a calentar, el producto se va a calentar, y no va a funcionar, ni porque tengas el Core i7 de 400, 500 dólares, no va a funcionar como un Core i7 de 400, 500 dólares. Por eso tenemos que tener cuidado, al momento de seleccionar todos estos componentes, hacerlo balanceado. ¿Va? Los tipos de tarjeta madre. Primero vamos a hablar de los tamaños de las placas. ¿Todos están familiarizados con los tamaños de las placas? Micro ATX, Mini ATX, ATX y EATX. Aprendanselos, porque ahorita en unos 5 o 10 minutos vamos a empezar a hacer preguntas. Traemos bastantes regalitos, algunos buenos, algunos no están buenos, dependiendo de la respuesta que ustedes nos vayan a dar. ¿Ok? Y los tipos de tarjeta madre. Aquí es donde se empieza a poner interesante la cosa. Tenemos tarjetas madres de entrada, medianas, altas y súper altas. Aquí es donde tenemos nosotros que saber cómo escoger el tipo de producto para lo que nosotros necesitamos. Si yo soy un diseñador, no voy a agarrar, normalmente no voy a agarrar un producto gamer, porque voy a obtener chips o cosas que no voy a utilizar como diseñador, pero puedo utilizar otro tipo de placas que son de nivel mediano para diseñadores que van a tener ajustes para esa solución. ¿Va? Aquí vienen los chipsets, no sé si todos están familiarizados con lo que es el chipset. Los chipsets nada más, a grandes rasgos, son los numeritos estos, son chipsets de Intel. Esos chipsets son los que nos dicen cuántos USBs tenemos, cuántos puertos SATA tenemos, cuántos PCI Express tenemos disponibles. Por eso es importante seleccionar también muy bien el motherboard. Imagínense que ustedes van a querer conectarle dos tarjetas gráficas y yo me compro la tarjeta madre medianita o la más económica. No va a funcionar, porque no tiene suficientes salidas PCI Express para poder conectarle, por ejemplo, dos tarjetas NVIDIA. NVIDIA necesita PCI Express muy potentes de 8X en adelante. Si no los tenemos, no va a funcionar. Entonces, desde aquí tenemos que saber cuántas tarjetas gráficas voy a necesitar. Una o dos. Si eres un diseñador y tenés un buen presupuesto, al menos vas a necesitar dos. Una Cuadro y una GTX. ¿Ok? Y necesitas al menos una tarjeta medianita, media alta. ¿Va? Ahorita vamos a irlo resolviendo poco a poco. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Todos están familiarizados con estos temas. PCI Express, NVIDIA, Sly, Cuadro, GTX. ¿Hasta aquí todo bien? Es que es lo bueno de venir a estas pláticas, porque todos saben. No tengo que explicar tantas cosas. Cualquier duda, con toda confianza, levanten la mano. Gigabyte maneja tres tipos de, digamos, de productos principales. Los de overclock. ¿Alguien sabe lo que es el overclock? ¿Alguien no sabe más bien lo que es el overclock? El overclock es como, como antes que teníamos los carros, ¿no? Que te comprabas tu caribe, y luego le hacías un cambio en el motor para que tuviera mejor desempeño, ¿no? Le cambiabas las bujías, un mejor filtro de aire, etc. En el procesador hacemos algo similar. Compramos nuestro Core i5, nuestro Core i7, y hacemos un overclock. O sea, cambiamos parámetros dentro del BIOS para que ese procesador corra más rápido y así ahorrarnos unos cuantos pesillos o tiempo, dependiendo de lo que tengamos. Después tenemos los productos ultra durables, que son, digamos, para un segmento más profesional. Gente que no es gamer, un diseñador, o simplemente a lo mejor un usuario que necesita algo potente. Necesito a lo mejor correr videos 4K, a lo mejor simplemente quiero una máquina muy buena, aunque no sea ni diseñador ni gamer, pero quiero un producto que me vaya a servir bien, que tenga suficientes puertos USB, que tenga suficientes discos duros. Entonces nos vamos a ir a los productos profesionales que se distinguen por la UD de ultra durable. Y por último, el gaming, que yo me imagino que aquí la mayoría o el 90% son gamers, o no. ¿Sí? Perfecto. Entonces, qué bueno que dejé la parte de gamer. Vamos a hablar un poquito rápidamente de lo que es el gamer. Tecnologías Gigabyte, nada más para que sepan rápidamente cuáles son las cuatro cosas más importantes en los productos y por eso cada nivel va cambiando. Son los tipos de tecnología, PCBs de dos ocios de cobre, de dual BIOS, los sockets y los capacitores sólidos. Apúntenlos o escríbanlos porque esa muy probablemente van a hacer una pregunta que nos vayan a hacer. Pero aquí va lo bueno. ¿Qué es importante para el gamer? Primero vamos a hablar del gamer. ¿Ustedes qué creen que son las cosas importantes para un gamer al momento de seleccionar la placa sin mencionar la tarjeta de video? ¿Enfriamiento? Ahí no te oigo nada. Que no haya cuellos de botella. Bueno, un buen disco duro de estado sólido para los tiempos de carga de los videojuegos. Discos de estado sólido. Digamos, almacenamiento. Discos de estado sólido o más bien almacenamiento de estado sólido porque si decimos discos duros nos referimos al de las vueltecitas. ¿Alguien más? Allá el compañero de... Ah, bueno. El chipset. El chipset muy importante. Y por acá por último el chico de azul. La velocidad de transferencia de los buses. La transferencia de los buses. Todo eso es muy importante para el gamer. Pero ojo, muchas de las cosas que me dijeron también son importantes tanto para el gamer como para cualquier tipo de usuario. Porque si hablamos de buses, de enfriamiento, etcétera, 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 no nada más al gamer le interesa eso. Si yo tengo mi computadora de casita, chiquita, mi cellero, mi corey 3, todo eso para mí también es importante porque si no se me... si se me calienta mi máquina, pierdo desempeño. Atractivo visual muy importante, que sea bonita, que tenga un diseño padre, que tenga colores, que tenga... que llame la atención. Pero miren, nosotros nos enfocamos en cuatro cosas importantes. El diseño, que por eso metemos pistas LED iluminadas. La red. Todos los productos gamers tienen una red especial para que no hagan lag. Porque si hacen lag, ¿qué pasa? ¿Somos infelices? ¿O no? Muy infelices. Ese producto tiene este tipo de tecnologías. El audio es muy importante para el jugador. Saber dónde está la gente. Si estamos jugando un churri, queremos saber dónde están nuestros enemigos, queremos saber si se acerca, si se aleja, si está del lado izquierdo, del lado derecho, etc. Y por último, bueno, la parte de video es un blindaje especial para poner tarjetas de video pesadas y que no se nos vaya a lastimar la placa. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estamos hablando de cuatro cosas importantes para el gamer. Atractivo visual, que es el diseño de la placa, colores, luces, lo que sea. Soporte para tarjetas de video pesadas si queremos, si tenemos dinero, si queremos ponerle dos titanes X, si le queremos poner 1080, si queremos ponerle lo que sea. El audio para saber exactamente dónde están nuestros enemigos, qué está pasando. y la red, yo creo que es de las más importantes, no tener lag para ser felices. Ahora, esto es para los jugadores, pero estamos hablando de que aquí venimos a conocer de jugadores, de diseñadores y de usuarios domésticos. Entonces, si yo soy un jugador, yo quiero armar mi PC, ¿qué es lo primero que me tengo que fijar? La tarjeta madre, bueno, en general, tenemos que checar la tarjeta madre. Primero, en Gigabyte, que sea un producto gamer, que tenga el nombre gamer. Tenemos, en la parte gamer, tenemos desde botches bajos hasta botches muy altos, muy altos, como las placas que tenemos acá, muy bajitos para la gente que trae un presupuesto limitado. Pero no usemos estas placas para otro tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque si tú eres un diseñador, ¿para qué quieres una tarjeta de red que te ayuda a no tener lag en los juegos si no vas a jugar? Como que no tiene mucho caso. ¿Para qué gastas en un producto que no vas a utilizar? ¿Por qué gastas en un producto que tiene luces LED si lo vas a tener en un gabinete encerrado para toda su vida y nunca jamás lo vas a volver a abrir? ¿Para qué gastas en una placa que tenga un audio de súper alta definición, creativo, que te sirve para tener un audio que te sirve para escuchar los pasos de la gente que se va acercando? No le sirve porque es un diseñador. Al final va a pasar el 95% de su tiempo diseñando en AutoCAD, en Photoshop, lo que sea. entonces este tipo de producto no le sirve. Sí le sirve pero no es lo mejor. Lo mejor es ahorrarse un poquito más de dinero y comprar otra cosa, una tarjeta de video o lo que sea. Entonces hasta aquí, gamer, tarjeta madre que sea gamer. Dos, yo le recomiendo procesadores Cori 3 o Cori 5. Cori 7, muchos de los gamers prefieren el Cori 7 pero yo no se los recomiendo tanto, está sobrado para muchas de las cosas está sobrado. Si tienen un presupuesto de dos mil, tres mil dólares compren lo que ustedes quieran pero si no, que no sea su primera opción en Cori 7. Ok. Tercera, la tarjeta de video. Esta sí tiene que ser una tarjeta de video GTX. Cualquier tarjeta de video GTX obviamente de la gama medianita para arriba no vayan a comprar por ejemplo, Nvidia tenemos de la 9.50 para arriba. Si son de ahí para abajo no les va a funcionar bien. 7.9.50 para arriba si son MOBA si son FPS lo que sea de ahí para arriba va a funcionar correctamente. ¿Hasta aquí bien? ¿O no? ¿Tienen alguna duda? A ver las... Acá. ¿Por qué el odio a AMD? ¿Por qué AMD? Bueno, AMD también tenemos AMD. Tenemos de las dos. La presentación está enfocada en Intel. En AMD todavía es más fácil tener un presupuesto limitado y hacer un equipo gamer. ¿Qué te recomiendo para AMD? A los procesadores A10 igual una placa que sea A88 para este tipo de procesadores y una tarjeta de video. Si vas a correr FPS o algo muy grande una tarjeta de video medianona. Una Radeon medianita, A400, lo que sea. ¿Por qué no desde inicio una tarjeta de video? Aquí, ojo, cuando utilizamos AMD el A10, el A8 o de ahí para arriba traen una tarjeta de video muy buena. Si vamos a correr League of Legends, si vamos a correr Hearthstone, si vamos a correr Heroes of the Storm, la mayoría de esos juegos funciona sin problema con la tarjeta de video o con el chip de video que trae la AMD. Entonces, si traen presupuesto limitado, por supuesto, la primera opción va a ser AMD. Si les gusta AMD, si no les gusta, gasten un poquito más y váyanse a Intel con Nvidia. ¿Ok? ¿Alguna otra cuestión hacia aquí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué el uso del i7 no es necesario para gamer? Ay, no te alcancé a entender muy bien. ¿Por qué el i7 no es necesario para gamer? ¿Sí? ¿Por qué el i7 no es necesario? No es necesario, pero si tienes el dinero, sí lo puedes comprar. No es necesario porque el i7 para la mayoría de las cosas está sobrado. Si yo te... Yo tengo un i7 en mi casa. ¿Sabes cuándo le he sacado el 100% del provecho? Si han sido dos veces en mi vida, han sido muchas. Y también juego. Lo que pasa es que el i7 tiene demasiado desempeño que nosotros como usuarios domésticos no lo necesitamos. ¿Quién lo necesita y quién le saca verdadero provecho? Alguien que hace un render. Por ejemplo, de video. El que hace render de video sí le va a sacar mucho provecho al procesador. Ahí sí te voy a decir, no compras ni un Core i5 ni un Core i3. Comprate o un Core i5 alto o un Core i7 para arriba. Un Core i7 o un Core i7 extreme porque el procesador es el que va a tener ese... Va a sufrir un render en video. En video plano, no en video 3D ni nada de eso. Pero el jugador no tanto. Sí sirve, el procesador sí sirve, ojo sí sirve porque en los juegos también hacen cálculos de partículas y de todo esto. Pero... Si no tienen el presupuesto, si tienen el presupuesto limitado, que no sea su primer punto. El Core i7 que no sea su primer punto. Si le sobra para comprárselo adelante, va a funcionar y le va a jalar mejor, pero que no sea, digamos, el pilar. ¿Va? ¿Sí va hasta aquí bien o...? Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Cuestiones? ¿Algo que tengan en contra mía? Nada. Va. Para el render 2D no había tanta importancia que no fuera un proceso de uso y no fuera ¿y para el render 3D entonces ¿qué es lo que sugiere? O sea, ¿y si aplicaría tener una DG pero no aplica tan pronto? La pregunta es, me dice, para render 2D el procesador es el importante. ¿Estamos todos de acuerdo sí o no? Pero para render 3D ¿qué es lo importante? ¿Aquí qué va a ser importante? Dos cosas, la tarjeta de video y el procesador. Aquí van, los dos van a ser importantes. Pero ¿qué tarjeta de video? Yo te recomendaría en primero una cuadro, la GTX no. ¿Qué hace la GTX? La GTX, digamos, que hace una especie de... es como fuerza bruta. Te va a lanzar el primer modelo muy rápido, más rápido a lo mejor que una cuadro, pero lo siguiente, el proceso ya de procesar el movimiento o de procesar lo demás se va a tardar muchísimo. Entonces, la cuadro es la que sirve para hacer ese modelado. Yo te recomiendo un procesador puede ser un Core i5, un Core i7 con una tarjeta cuadro. Si tienes más dinero, ya te compras la GTX para que te aviente el primero, el render rápido y luego ya después que la cuadro se encargue de lo demás. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Ahora, hablando un poquito del render 3D y hablando un poquito de estaciones de trabajo. Nosotros manejamos otra línea de productos que son estas. Se llaman X150 y X170. Son productos separados que nosotros los ocupamos para estaciones de trabajo o incluso small server. Pero aquí no vengo a hablar de small server. Vengo a hablar de estaciones de trabajo. ¿Cuál es la diferencia principal contra mis placas de uso doméstico? Estos motherboards utilizan procesadores Xeon. Todos están familiarizados con procesadores Xeon o alguien no. Que levante la mano el que no esté familiarizado. Uno, dos, la mitad, mitad y mitad. Entonces vamos a platicar del Xeon. Xeon es un producto, es un procesador que es, digamos, en rendimiento es muy parecido a un Core i5 o un Core i7. El precio es muy parecido a un Core i5 o un Core i7. Pero está hecho para que pueda estar encendido durante largas jornadas laborales. Digamos que podemos tener un desempeño inferior, pero puedes tenerlo ahí siete días funcionando al 100% y no le va a pasar nada. Los Core i pueden, pero van a empezar a perder tiempo de vida. No están diseñados para trabajar 24 horas siete días a la semana. Para eso están los Xeon. Entonces, por eso, para jugadores, un Core i está perfecto. Un Core i con una tarjeta madre gamer está perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a jugar cinco, seis horas a descansar, cinco, seis horas. Digamos lo lógico, no lo que hacemos. Pero así deberíamos de hacerlo. Pero el que hace un render o un 2D o un 3D puede llegar a tener la máquina prendida hasta dos días haciendo el mismo render porque son procesos muy pesados. ¿Qué pasa? Si le pongo yo un Core i7 se va a calentar muchísimo y va a terminar descomponiéndose. Para eso es el Xeon. Para que podamos tener nuestra máquina prendida 24 horas, siete días de la semana sin causarle problemas y sin causar cacheos. Estas placas también están diseñadas para eso. Si fijan, son muy diferentes a las gamers. Se ven como que un poquito más sencillitas en algunas cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen componentes especializados para trabajar 24-7 y mantener una estabilidad digamos de temperatura que no suba mucho para no dañar la placa y no dañar el rendimiento. Hasta aquí estamos bien. ¿Para qué tipo de trabajo si manejamos este tipo de placas o este tipo de configuraciones? Animaciones 3D, Autodex, Solid Word, Render, Render, Katia, Maya, etcétera. Cada uno obviamente con su configuración diferente que es lo que decíamos hace rato. Si es un Render 2D, si es imagen, si es imagen 4K, lo principal que yo les recomiendo es obviamente tener un procesador muy bueno. Si es un Xeon, mucho mejor porque vamos a poder dejarlo ahí 24 horas trabajando. Si es un proceso 3D, bueno, además del Xeon, meterle una tarjeta de video que esté especializado a eso, principalmente cuadro. Si tenemos un poquito de sobra, pues compramos una GTX para que le ayude a la cuadro. ¿Ok? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda de esto? No. Es los procesadores. Esta es otra cosa que también nos ayuda mucho en los procesos largos. Hay algo que se llama memoria SC. ¿Quién no sabe lo que es la memoria SC? Bueno, si tienen, les voy a explicar a grandes rasgos, pero si tienen más dudas, por ahí anda la gente de Kingston, les pueden preguntar. La memoria SC es una memoria que se llama con corrección de errores. ¿Ok? ¿En qué me ayuda? Esto se utiliza más en los servidores. Son memorias, digamos, un poquito más lentas, pero más estables. Si se dan cuenta y han puesto un poquito de atención, van a darse cuenta que estamos hablando ya de dos productos diferentes. Primero, de Coree y de GTX y de una tarjeta madre que están hechos para gamer, que son prácticamente fuerza bruta. O sea, ellos entregan mucha fuerza, pero por un tiempo limitado. Este tipo de productos ya no. Aquí lo que queremos es fuerza, pero que dure por mucho tiempo, que sea estable esa fuerza, aunque sea inferior, pero que sea estable. La memoria SC es exactamente lo mismo. Es más lenta, pero nos evita todos los errores. Checa bit por bit que no tenga ningún error. Si tiene un error lo va a regresar. ¿Para qué me sirve para evitar crasheos? Imagínense que tienen un render, que tienen dos días haciendo el render y que de repente regresan y tiene un error, una pantalla azul o cualquier otra cosa. Pues no manches, o sea, Dios, ¿no? Entonces, la memoria SC nos ayuda mucho para eso. No les digo que no les va a pasar con la memoria SC, pero les va a ayudar a que sea más estable el sistema. ¿Va? Si tienen más dudas de memoria SC pasen con Kingston con toda confianza. Bueno, ya los demás son otros tipos de productos. Hasta aquí diseños 2D, 3D, gamers, entusiastas, ¿tienen alguna duda? Es momento de sacar dudas. Bueno, entonces, a la hora de hacer por ejemplo una configuración para algún cliente, por decir que esté buscando la configuración óptima para renderear video plano en 4K. Largos tiempos de rendereo son Intel C-ON, ahí ya sale sobrando una tarjeta de video o se puede ayudar todavía al procesador. Te ayuda si es un cuadro. Ojo, fíjate, cuando es video 4K, rendereo de video 4K, hay otro tipo de procesador. Está el Core-I, está el C-ON y está el Core-I-X-TREME. Si tu cliente tiene harto dinero, vete por el Core-I-7-X-TREME, es el que más le va a servir. Es un tipo de producto que maneja hasta 8 DDR4, el procesador es de 8 o 10 núcleos con una parte de sus procesos, o sea, hasta 20 núcleos, etc. Si tienes mucho dinero, la... Esa. En primero, antes de contestar lo de la tarjeta de video, ya tú escogiste el procesador en la tarjeta madre, tu escogiste lo mejor que sea para él, porque aquí el procesador es muy importante en 2D o en 4K. La cuadro sí le va a servir. Si no la puede costear, no hay problema, porque tú ya le compraste un procesador muy potente, que es el que va a hacer prácticamente todo el trabajo. Pero si puede costearse una cuadro, pónsela, le va a servir y le va a ayudar un buen. Ahora, si puedes hacer el balance entre los dos, comparle un Core i7 y comparle una cuadro medianita, una 620, una 4000, una 4200, hazlo, sí le va a ayudar. La GTX no. La GTX no le va a servir para nada. ¿Qué? Hola, este... Por ejemplo, si yo quisiera hacer una computadora óptima para renderar video, pero en ocasiones también quisiera jugar, ¿qué tarjeta de madre podría usar yo? Si vas a jugar, si eres un entusiasta, aunque sea mediano de juegos, utiliza la Gamer. ¿Por qué? Porque la Gamer te va a dar, digamos, tiene todo más las cuatro aplicaciones que dijimos que son para Gamer. Entonces, vas a tener todo, todo el mundo. Nada más que obviamente vas a tener que invertir un poquito más a la tarjeta madre, pero vas a tener todo. Donde no lo recomiendo es si no vas a jugar, no lo hagas, porque vas a gastar un poquito más en algo que no vas a utilizar. Pero si sí vas a jugar, cómprate la Gamer, la que se acorde a ti, ya sea la de gama baja, mediana o alta, la que se acomode a tu presupuesto. Habías dicho que tenías tres tipos, que era la de Gaming, la ultra durable y la de overclocking. Estabas viendo que algunas tarjetas gaming pueden ser overclocking. ¿No hay ningún problema o dependiendo del límite, ¿no? de la tarjeta? Mira, la Gamer, digamos que es como ese jugador que hace todo, ¿no? Que está balanceado, que tiene velocidad, que tiene ataque, que tiene todo. Así es la Gamer, tiene de todo. Pero sí puede hacer overclocking y sí va a funcionar a la perfección porque tiene todo para que lo hagas. Pero si eres un overclocker profesional, si le vas a meter enfriamiento líquido, si le vas a meter nitrógeno líquido, si vas a hacer benchmarks, si vas a hacer correr en competencias, no hagas la Gamer. ¿Por qué? Porque la Gamer, como tiene muchas características, tiene muchos procesadores diferentes para el audio, para la red, para lo que sea, los drivers van a sobrecargar tu sistema, el Windows en este caso. Entonces, cuando tú hagas un benchmark, a lo mejor un Super Pi, te va a alentar. O sea, todos esos drivers te van a alentar la máquina. Entonces, si eres profesional y si vas a correr una competencia, puedes terminar perdiendo nada más por tener una máquina que tenga todos esos drivers. Las overclock, la línea overclock que tenemos, eso es lo que no tiene. O sea, tiene todo, digamos, muy sencillo, los drivers todos son muy sencillos, pero la máquina, el motherboard es muy robusto, o sea, aguanta enfriamiento de hasta menos 23 grados, calentamiento de hasta más de 150 grados para que le puedan poner los sopletes, enfriamiento especial, etcétera. O sea, tiene otras características. Ahora, si quieres comprar la Super Overclock o la Overclock para diseño, para gamer, no, no, nunca, no, porque no va a tener nada. ¿Alguna otra duda? ¿Quién más? Hola, yo quisiera saber, o bueno, que elaboraras un poco más sobre la relación costo-beneficio de tener múltiples GPUs. ¿Costo-beneficio? Sí, básicamente, por ejemplo, no si de tener... múltiples CPUs. Híjole, pregunta difícil. Es que primero necesitas tener mucho dinero para tener múltiples CPU. Primero, múltiples CPUs, no sé si todos estén familiarizados, hay tarjetas madres que pueden soportar dos procesadores. múltiples GPUs. múltiples GPUs. Bueno, olviden todo eso que les dije. Múltiples GPUs sí te sirve, costo-beneficio depende. Gamer, un slide Nvidia, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Yo tengo mil dólares. Imaginemos que tenemos todos mil dólares. Y que no se lo van a gastar en pizza. Tenemos mil dólares y podemos comprar una tarjeta de video. Tenemos dos opciones. Comprar una Titan X o una mil ochenta o comprar dos nueve ochentas o dos mil ochentas. ¿Qué harían? Comprar una. ¿Por qué? Dos suena muy tentador. Dos suena muy tentador porque ese es un slide, se ve súper padre y en teoría va a tener una mayor potencia. Pero ojo, no todos los juegos soportan slide. Al hacer slide de cualquier manera la segunda tarjeta pierde un poquito de rendimiento. En tercera vas a necesitar una fuente de poder mucho mayor que la que necesitarías con una sola tarjeta de video aunque fuera la Titan X. ¿Por qué? Porque vas a necesitar dos tarjetas de video de al menos doscientos treinta watts cada una. En tercera, el calentamiento que generan dos tarjetas de video es mucho mayor al que genera una tarjeta de video. Si no lo necesitas no lo hagas. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo yo te recomiendo que lo hagas? Si hoy tienes quinientos dólares y completo, o sea, tienes dinero para comprarte la mil setenta y dentro de tres, cuatro meses tienes otros quinientos dólares para comprarte otra mil setenta haces slide. ¿Por qué? Porque nadie te va a comprar la mil setenta a los quinientos dólares que la compras. O sea, ahí puedes hacer el combo. Pero si lo tienes ahorita de cash cómprate lo más caro que puedas. O sea, la tarjeta de video más cara que puedas. ¿Siempre es conveniente que sean las mismas tarjetas de video o se mezclan? Tienen que ser exactamente iguales. Ojo, iguales en chipset. Si son diferentes diseños no pasa nada. Nada más si es una mil ochenta tiene que ser una mil ochenta. Si comprarte una mil ochenta y luego salió por azar desde el destino la mil ochenta TI no le vayas a poner la TI porque no va a funcionar el slide. Y pues, sí, así básicamente. No puedes mezclarla. Tienes que ser exactamente la misma. Puede ser diseño diferente, puede ser marca diferente, lo que sea, pero que sean el mismo chipset. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Eso que comentabas de las dos VGA's que tienen que ser el mismo, hace no mucho leí que lo que es NVIDIA, ya cambió eso que puedes tener dos NVIDIA no sé, de la misma generación pero una mil ochenta y una mil setenta y una sí puede ser esa SLI. hasta donde yo sé, digo, yo no soy de NVIDIA pero lo que yo sé y lo que es que la pregunta es que él había escuchado que se podía hacer por ejemplo con mil ochenta y con nueve ochenta hasta donde yo sé y hasta mi práctica no se puede te manda la fregada no sale cuando haces el SLI tienes que meterte al panel de NVIDIA y activar una pestañita que dice SLI y no te sale o sea, si por alguna razón es diferente no te sale y ahí ya patinaste ya apareció ojo, también otra cosa también el SLI sí, yo sí se lo recomiendo si van a utilizar más de tres monitores esa es otra de las cosas que puede cambiar ahí la configuración si ustedes van a utilizar un video surround o sea, tres monitores por ejemplo para los juegos de los coches y todo eso y quieren correrlo bien ahí sí el SLI les va a ayudar porque de otra manera una sola no va a poder si quieren correr juegos en 4K también el SLI les va a ayudar por la cantidad de memoria RAM que van a sumar si no van a hacer ninguna de esas dos cómprensela más cara siempre ok ¿cuál es la mayor ventaja de escoger Gigabyte sobre otras ensambladoras como ASUS? todo todo principales ventajas comerciales ok no quería hablar tanto de la área comercial porque estamos aquí como que más relajo principales comerciales uno la garantía y el soporte que nosotros damos damos tres años de garantía damos soporte técnico somos la única marca que tiene el centro de servicio en México y aparte aceptamos el producto no como garantía pero los ayudamos a resolver su problema aun cuando haya tenido daño físico ¿por qué les menciono esto? porque muchos de ustedes yo sé que a lo mejor no son tan expertos en ensamblar su máquina no van a ensamblar una máquina pero no tengan miedo de ensamblar una máquina si le dañan algo que no sea muy severo que no se pasen de lanza nosotros la vamos a reparar sin costo para ustedes no tiene ningún costo nosotros no tenemos ningún problema con ayudarles a reparar la placa nada más que no sea muy bañado porque luego nos mandan placas que le dejé caer la coca encima la rompí es que no, o sea espérense si se puede pero tiene un límite ok entonces pierdan ese miedo damos ese soporte para la gente que quiere empezar a ensamblar o que tenga algún error ensamblando hola disculpa comentabas que que para que para uno que es diseñador y está como con las ganas de tener esa computadora comentabas que hubiera sido muy bueno meter una 1080 junto con una cuadro que tanto beneficio tiene esto a meter dos cuadros o dos mil ochenta depende de lo que vas a hacer mira mi recomendación es hacer el mixto porque va a haber operaciones que la GTX las va a hacer mejor que la cuadro si metes dos cuadros obviamente los procesos que hace cuadro en si que son procesos digamos como el rendereo si vas a hacer por ejemplo el rendereo este como el de Dina si vas a hacer nada más eso las dos cuadros te van a servir muy bien pero ojo comprar dos cuadros una cuadro es mucho más caro que una GTX por eso yo mi primera recomendación en botes es cómprate una cuadro y después cómprate una GTX para que digamos le empuje tantito le ayude si tienes dinero suficiente para comprar dos cuadros iguales cómprala te va a servir te va a jalar super chido pero el problema aquí es el botes o sea una cuadro por ejemplo la 620 que es la más bajita está entre los 360 y los 420 dólares una GTX mediana con 400 dólares te compras una GTX muy buena muy muy buena entonces ahora imagínate comprarte dos ya si hablas una cuadro 4000 cuesta si mal no recuerdo como 1500 dólares entonces ese es el problema con las cuadros el 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 budget si duda entonces por ejemplo para una workstation que para vas a utilizar un procesador Xeon que placa recomiendas la depende del tu budget siempre en las x150 o la x170 yo te recomiendo la x170 que nosotros manejamos porque maneja el Xeon y aparte vas a tener la oportunidad de hacer Sly las x150 no manejan Sly aunque tu budget sea limitado siempre intenten si ustedes tienen un budget muy limitado ojo siempre métanle lo más que puedas a la placa ¿por qué? porque probablemente en un futuro van a volver a juntar dinero y van a poder meterle algo más van a poder hacer una actualización si compran el motherboard más económico o uno más o menos por meterle más dinero o al Proce o a la tarjeta cuando quieran actualizar van a empezar a tener problemas y después si quieren actualizar el motherboard les va a causar muchos problemas por los drivers entonces primero cómprate un muy buen motherboard que te soporte Sly para que en el momento si no lo puedes comprar déjalo aunque puedas comprar las dos tarjetas de video después la puedas hacer y tengas el soporte para hacerlo x170 hay uno o dos modelos nada más cualquiera de los dos el que te guste más funciona yo tengo la duda de que si hay alguna forma directa de comprar con ustedes la pregunta es si hay alguna forma de que puedan comprar ustedes directamente con nosotros no se puede todo es a través de distribuidores tenemos múltiples distribuidores y reselles a nivel nacional no podemos porque todo nuestro producto es importación nosotros no vendemos aquí a nivel nacional aparte eso nos ayuda a ser un poquito más parciales con ustedes nosotros no vendemos nosotros nada más les damos la información ustedes deciden donde comprar y que comprar resellers tenemos muchos aquí hay varios aquí hay varios con los que puedes conseguir el producto ¿quién más? bueno por ejemplo lo que comentabas de mezclar dos tarjetas diferentes se ocupa hacer una configuración adicional ya sea en el BIOS o tener algún programa especial para dos tarjetas de video por ejemplo tener la la cuadro y la GTX no el panel de NVIDIA solito te lo va a reconocer te va a salir un panel en el que te dice que tienes las dos incluso te va a decir que programas va a usar para que más bien que tarjeta de video va a usar para cada programa y tú lo puedes cambiar te va a decir por ejemplo para el CATIA voy a utilizar la cuadro para el League of Legends voy a utilizar la GTX te va a decir y solito lo hace con el Slice si haces Slice tienes que configurarlo tengo una pregunta para sus procederos gaming ya tiene un software como para optimización de videojuegos he visto que otras marcas tienen por ejemplo control de de ventiladores de calor cosas así igual este viene como uno por aparte para los juegos mira nosotros manejamos diferentes software para manejar ventiladores para manejar las luces para manejar el BIOS para manejar lo que quiera el mouse la velocidad del mouse para hacer macros con los teclados si no tienes un mouse de 100 dólares o un teclado de 100 dólares puedes ayudarte con el software para que te debo más velocidad o hacer macros para optimizar la red tenemos software para optimizar la red tenemos para todo eso no lo mencionamos porque para nosotros ya es algo básico ahí está y siempre va a estar y para que me pongo a platicar de eso contigo si sabemos debería de estar ahí buenas para una PC gamer que recomiendas más un enfriamiento por aire o un water cooling ya diseñado sin personalizar es buena pregunta enfriamiento líquido o enfriamiento de aire que escogerían ustedes levanten la mano los que escogen líquido el líquido es muy bueno siempre nos va a servir siempre nos va a ayudar y sobre todo nos va a ayudar si vamos a querer hacer un overclock yo te recomendaría enfriamiento líquido aunque sea el que viene empaquetado el que viene ya con el bloque de enfriamiento el radiador y los tubos ya soldados todo eso está bien eso te va a servir mucho mejor que el ventilador de aire igual que el ventilador de aire que el enfriamiento de aire hasta aquí ya estamos bien bueno ya nada más la última línea de productos y seguimos con preguntas y luego yo les pregunto a ustedes para darle los regalos ¿les parece bien? por último para la línea más comercial para un usuario doméstico para la gente que no diseña para la gente que no juega que le gusta ver películas que hace streaming tenemos la BRICS si la quieren conocer la tenemos en nuestras múltiples estaciones tenemos BRICS para jugadores tenemos BRICS también para un poquito estaciones de trabajo pero digamos limitadas en la área gamer tenemos unos BRICS rojos que pueden servir para jugar en el área comercial donde está la arena esta de gamer también tenemos los BRICS normales si los quieren conocer son unas computadorcitas así chiquititas que jalan bastante bastante bien un poquito de lo que para lo que nos funcionan y ya por último el IoT no sé si alguien esté familiarizado con el IoT sepa lo que es el IoT han ido a pláticas de IoT ya más o menos no nosotros íbamos a hablar de IoT pero decidimos que no porque nos dimos cuenta que había ya como 20 pláticas de IoT todos decimos exactamente lo mismo para el 2020 vamos a tener 20 mil millones de cosas conectadas hay un área de oportunidad muy buena etcétera etcétera entonces no hablamos de eso nada más le vamos a presentar el producto que nosotros tenemos para el IoT que es el Gateway que nos sirve para darle internet a todas estas cosas ok por ejemplo yo tengo una máquina un robot que se dedique a hacer carros este lo que le ayuda es ponerle internet a ese robot o al Arduino si quiere ponerle internet al Arduino tiene conectores internos para hacerlo etcétera etcétera si lo quieren conocer lo tenemos ahí con toda confianza pueden acercarse y ya es lo último ya aquí terminamos entonces quieren que yo les haga preguntas o quieren hacer ustedes más preguntas preguntas les hago preguntas levanten la mano porque luego pasa que gritan la respuesta acá y le dan el micrófono al de acá y no se la sabía y ya se la sabe porque el de allá lo gritó ok vamos a tratar de ser lo más parciales posibles y ver quien levantó la mano primero primero quieren ganar premios o algo a ver digan conmigo nosotros somos Gigabyte no no los escucho más fuerte más fuerte vamos ya estamos listos para empezar con todo a ver una pregunta que me hicieron por acá me preguntó cuál es por qué escoger Gigabyte y no escoger otra marca el de la camisa que se levantó primero Gigabyte ofrece tres años de garantía y es la única que tiene su centro de servicio en la república mexicana es correcto aparte y están bien cheos los diseños de Gigabyte gracias muy bien acuérdense que recibimos producto con daño físico ya no es garantía pero los ayudamos a resolverlo cuando se puede resolver cuáles son los cuatro hablamos de cuatro pilares básicos para las máquinas gamer la chica de azul de mero atrás de allá que está atrás de la mesa levanta primero la mano hola es el diseño el diseño de la tarjeta la capacidad de la red le ponen una tarjeta de red especial la calidad del sonido y el blindaje para la tarjeta de video es correcto todos estamos de acuerdo muy bien a ver que otra pregunta tres líneas básicas que maneje Gigabyte dijimos que manejábamos varios tipos de motherboard el es la gaming la ultra durable y la overclocking y la overclocking exactamente la overclocking para overclocking profesionales la gamer digamos que nos sirve para todo y la ultra durable que es como para entornos profesionales va una difícil pues es que estos todos se saben que que motherboard les recomendé a ver otra vez que motherboard les recomendé para estaciones de trabajo ay no vi creo que fue la chica de Batman la que levantó primero que x-170 y x-150 es correcto acuérdense que dijimos que x-150 y x-160 nos servían para estaciones de trabajo porque había una razón especial el chico de rayas de negro con blanco porque pueden trabajar por largos periodos no algo más específico él la levantó despuesito de él porque tiene procesador seón porque soporta procesadores seón las x-150 y x-170 son las únicas placas de esa gama que manejan procesadores seón ya no sé qué más preguntas cuántos años tiene gigabyte en el mercado al principio les dije el chico de blanco levantó primero la mano 30 años 30 años en el mercado al menos tres líneas de producto que maneje gigabyte creo que es que la levantó él junto con él pero él abajo entonces él sí la ultra durable la gaming la soft force no esos son tipos de motherboard motherboard tarjeta de video y y notebook ok perfecto está correcta a ver voy a por acá a cuál es el último producto que les dije que era más comercial que era la cajita chiquita el chavo de allá de lentes de mero atrás bueno de más o menos de en medio de la mochila en frente los bricks los bricks es correcto los bricks son la línea más comercial que manejamos ahorita es un producto que ya tiene procesador tiene el motherboard y es una computadorcita ya hecha que procesador no le recomendé que la bajen hasta que hasta la que termine la pregunta que procesador no le recomendé para gaming no manches a ver no el de al lado el de al lado no no se la sabe el chico de él él la levantó primero el i7 el i7 ojo el i7 funciona y les va a jalar pero para ajustar el presupuesto es mejor no verlo desde el principio si tenemos un poquito más de lana adelante comprenlo les va a funcionar si no tenemos más les expliqué que había tres cosas diferentes para una workstation que era para los motherboard x70 x150 Uno, ya lo dijeron Que fue el procesador, ya les ayudé con una Que me digan las otras dos Era sobre las tarjetas de video Que una no soportaba Perdón Que la X155 No soportaba dos tarjetas de video No, esa fue de otra El chavo, es que la levantó después de él Sí, el que trae la playera mala Esa, que no deberíamos dejarlo participar aquí Dale, dale, contesta Las otras dos eran de que Soportaba más tiempo, era más durable Era más ruda Y la otra era de que Las tipos de memoria que soportaba, la SC Sí, principal tipo de memoria SC El Xeon Sí, ándale para que se la cambie El Xeon, el soporte gráfico Etcétera, ok Hubo un slide donde salieron cuatro tecnologías de Gigabyte Que les dije, son cuatro tecnologías Las vamos a ver rápidamente Que me digan al menos dos Micro ATX No, esos son los tamaños Las tecnologías, a ver Bueno él, no, es que él la levantó también primero Pero tecnologías Tecnologías Son Blaster, Killer Land Es que vimos, ese slide fue de tecnologías gaming Pero antes de ese Sacamos un slide Es que el chico de gris de allá la tenía levantada también Sacamos un slide que venían cuatro Que las pasamos súper rápido El chico del Ah bueno, ahorita le pregunto algo a él La parte del Dual BIOS Que es exclusiva de Gigabyte Y la parte de los componentes sólidos Sólidos y Dual BIOS de Gigabyte Está bien ¿Tú te sabes las otras dos? Dijo las dos Faltaban las dos onzas de cobre Dijeron el Dual BIOS Dijo, ¿qué más dijo? ¿Quién me dice la última? A ver tú El socket de oro para los procesadores El socket de oro Él sí ganó, ¿eh? Dele algo a él y algo a él Así me gasto los premios Ya no sé qué preguntar Ok, para los termos de Heroes of the Storm ¿Qué juego ¿Qué juego encuentran en las cajas de Gigabyte? Él, el de negro, sí Heroes ¿Cuál? Heroes Heroes of the Storm Ok El nombre De tres héroes De Heroes of the Storm El chico de rojo de Meraya levantó Ah, me traía hasta la playera De Heroes of the Storm Una última pregunta para la que es sudadera de Monster Que Monster viene con nosotros también Y la pregunta es ¿Cómo me llamo? ¿Yahid Ali? Ya, es que ya no sabía qué preguntar Mi nombre es Yahid Ali Vengo de Monterrey Trabajo para Gigabyte Ok, entonces Por mi parte es todo Les agradezco mucho su tiempo Si tienen alguna duda Se pueden acercar con nosotros Gracias Es que se puede decir Preguntate Gracias.